El próximo 13 de julio se elegirá nueva directiva de la Asociación de Juntas de Acción Comunal de Tuluá. La líder comunal Fabiola Ceballos es una de las aspirantes. Su trayectoria y trabajo comunal la hacen una dirigente destacada en el municipio. Dos poderosas razones impulsaron a Fabiola Ceballos a postular su nombre para liderar a sus juntas. Es que la mujer debe participar en las acciones y en las decisiones en el municipio y con la comunidad. Y la segunda por iniciativa de un grupo de personas, hombres y mujeres, que quieren respaldar esta causa que queremos trabajar. Porque usted sabe que la acción comunal es de voluntades. Queremos trabajar por una causa y ser diligentes ante el gobierno municipal, departamental y nacional para promover las acciones de lo que en sí es el compromiso que adquirimos cuando una comunidad nos nombra en un determinado cargo. Su trayectoria y conocimiento en lo comunal es su principal carta de presentación para aspirar. El 20 de julio del año 1989 fui nombrada como primera presidenta de la Junta de Acción Comunal del Barrio de la Independencia. Desde esa época acá he venido trabajando, gestionando, liderando y ante todo buscando soluciones conjuntas con la comunidad, fundando barrios como lo que es hoy donde usted está, el barrio Buenos Aires. Son 30 años que se han ejercido con ese liderazgo, con fortalezas y con debilidades como nos toca a cualquier líder o a cualquier funcionario. Pero siempre con la frente en alto. Y ante todo, cuando fui secretaria de la Asociación de Juntas del municipio de Tuluá por ahí en el año 98-2000, de allí nació la iniciativa de fundar otro barrio, crear un barrio con tres veces más que lo que es la independencia, con una población de más de 1.800 familias que fueron beneficiarias que residen aquí en el barrio Buenos Aires. Entonces todo eso me ha dado como las ganas de continuar, porque no he declinado nunca, siempre he estado en aras de buscar soluciones conjuntas, en educación, en vivienda, en subsidios, en muchas cosas que se ven reflejadas hoy día con los beneficios para la comunidad. El reto de Asociación de Juntas es grande, pero Fabiola Ceballos tiene claro el concepto sobre el mismo. A ver, así como la Junta de Acción Comunal es gestora, es diligente, debe de ser proactiva, así mismo la asociación debe reflejar en el municipio de Tuluá ese liderazgo, ese emprendimiento, porque aquí no es de promesas, es de acciones. Y les recuerdo, la acción comunal es de voluntades, es de trabajar mancomunadamente con aquellos que hacemos equipo, que queremos que Tuluá siga sacando la cara, o sea, que seamos ejemplo a nivel nacional, que ese liderazgo no solo se conozca en Tuluá, en el Valle del Cauca, sino en Colombia, con acciones, con buenas acciones. La invitación es abierta para quienes deseen votar por sus candidatos a la dirección de Asociación de Asociación de Juntas. Las elecciones van a ser el próximo sábado 13 de julio en la sede comunal del barrio Villa Colombia, a partir de las 9 de la mañana a las 3 de la tarde. ¿Quiénes pueden votar y deben de votar? Los delegados y los presidentes de las juntas de acción comunal. ¿Cómo pueden votar? Deben de estar inscritos en el libro de afiliados, y si no están inscritos, a partir de hoy hasta el próximo sábado, están abiertas las inscripciones para quienes aún no sabían o no habían decidido tener esos deseos de votar. Pero, ¿qué le quiero decir yo a la comunidad? Al elegir a Fabiola Ceballos, no gana Fabiola, gana Tuluá, porque mis planes y propuestas son de acciones y yo sé que son metas que se pueden alcanzar. Trabajando mancomunadamente lo podemos lograr de la mano con la administración que se venga, porque todas las alcaldes que nosotros les hemos presentado propuestas a nivel como presidente de la Junta de Acción Comunal, a nivel como presidenta de la Junta de Vivienda Comunitaria, han tenido el apoyo y han dado esa mano amiga en los procesos, especialmente un proyecto tan magno como fue el proyecto Buenos Aires, que hoy ya es una realidad.